hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de green light de la serie hollywood de la misma serie yellowstone serie televisión la verdad que está muy muy bonita esta serie quien no la ha visto pueden ver buscar algunos clips en youtube ponga la serie yellowstone con este kevin costner la verdad que es un actorazo muy muy padre y esta camioneta 1978 for f 250 esta es la camioneta de en esa serie que sale pero es de su hijo uno de sus hijos de lo que es kevin costner en esa serie es la camioneta que sale en los primeros capítulos en la primera serie en la primera sesión de esta serie de yellowstone está muy muy bonita la camioneta la verdad se parece bastante bastante a la real de la parte trasera ven aquí está y esto es un casi en 2022 vean muy bonito este es de la serie 38 vean pues si ustedes las quieren buscar actualmente también está en tienda la pueden buscar y vámonos a liberarla también voy a liberar el carro de policía uno de los carros de policía la verdad que están también muy muy padres vamos a abrirla y vamos a sacar la camioneta vamos a poner este de la parte trasera y aquí está esta 1978 for f 250 vean qué bonita bonita camioneta y bueno pues se supone ahí que pues tiene mucho óxido la camioneta casi no dan este está más para lo que es tirarla que para tenerla y está padrísima vean muy 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 bonita esta es la base base metal base metal vean ahí todo lo que es el relieve la parte de abajo y ahí está la descripción 1978 for f 250 vean todo lo que es en la parte de abajo el relieve rines cromados vean unos rines muy muy padres una sola cabina ahí están los interiores en color negro cristales completamente transparentes vamos a ponerle un poquito de luz para poder ver los asientos vean lo que es el volante vean en el volante señores está súper muy bien los asientos este ahí vienen los limpiadores muy muy padre vean quién no se acuerda de estas camionetas que traían una ventanilla en la parte trasera y está muy padre ustedes qué piensan ustedes han visto esta serie la verdad que vale mucho la pena como les decía si ustedes no han visto esta serie chequenla ahí en youtube salen algunos clips y la verdad que está muy muy entretenida y vean lo que es el relieve de las puertas la manija viene cromada así como la chapa en ahí viene la descripción muy bonitas los rines me gustaron bastante señores bastantes estos rines la camioneta pues si rueda bastante bien vean el cofre completamente oxidado así como el toldo viene con los dos limpiadores como les decía cromados en la parte de enfrente ahí viene fort vean todo lo que es la parrilla lo que son los faros vienen pintados y las luces de emergencia bien pintadas viene con la placa ahí está la placa 30 371 30 mil 371 lo que es el la parte de enfrente cromado el bumper y el bumper trasero cromados semi cromados vienen así con un poco de óxido muy bonita en la cala lo que es la zona de carga súper larga porque es una 250 12 50 es una súper en la parte trasera de la zona de carga viene súper súper cargada súper larga perdón y vean la zona de carga también viene con óxido que les parece está súper bien representada esta camioneta el óxido también en la parte de enfrente y en la parte trasera pues podemos ver ahí lo que son los las calaveras están pintadas junto con la luz de reversa ahí viene force está genial señores genial esta camioneta no me la quería perder la verdad que desde que la vi este dije no está así me la tengo que llevar vamos a ver por qué nos rueda así rueda si rueda si rueda si rueda está genial señores ustedes qué piensan ustedes se la compraría y bueno pues hasta aquí el vídeo si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!